El sistema de salud requiere ayuda, requiere solidaridad y fundamentalmente empatía. Es lo que dice toda la comunidad científica. Pero puntualmente son palabras del director del Hospital Cushen, de Juan Pablo Poletti, que recuerda este efector que es un referente del centro norte de la provincia de Santa Fe, históricamente trabaja a cama caliente y ahora aún más en este contexto de crisis sanitaria. El dato alentador es que desde que comenzó la pandemia, ya por marzo del 2020, en ningún momento hubo necesidad de derivar pacientes al ámbito privado. Llegó al Hospital Cushen una nueva tanda de vacunas y el balance de estos primeros días de vacunación ha sido muy positivo, habiendo recibido casi el total del personal de terapia intensiva la primera dosis. Nosotros estamos muy contentos hasta ahora con el porcentaje de vacunación que venimos llevando. Ya estábamos cercanos a quedarnos sin la primera tanda de vacunas que llegaron, que habían sido 450 y ahora llegan 400 más. Así que vamos a estar casi con las condiciones de vacunar en estos próximos 15 días a casi el 70% del personal. Y de esta manera esperar la última tanda de vacunas para el hospital para poder completar la inmunización de todo el personal que quiera vacunarse. ¿Es voluntaria la vacuna? ¿Le sorprendió la cantidad de profesionales que han accedido a vacunarse? En esto estamos respondiendo consulta. Aquel que tiene duda abrimos el comité de COVID, que nosotros nos reunimos todos los días a las 9 de la mañana para poder entregarle la bibliografía, las dudas, todo lo que ellos necesitan para sentirse seguro de vacunarse. Y bueno, realmente en terapia intensiva tuvimos casi un 95% de aceptación del personal que se ha vacunado. En la guardia, en la enfermería ya empezamos a vacunar y casi no hay negativa. Así que venimos muy contentos en ese sentido. Y por supuesto que hay que seguir trabajando para que la gente sepa que esto es lo más seguro que tiene el personal de salud para poder enfrentar la pandemia, que al que no estamos aceptados ninguno de nosotros. El director del hospital advirtió que ha habido jóvenes con cuadros complicados de COVID, por lo que sigue insistiendo en la importancia de concientizar a esta población sobre no relajar los cuidados. Todavía no es que quiere decir que un chico de 20 años por ir a una clandestina se va a internar. Lo que hablábamos es tomar conciencia de la relación que tiene esa fiesta multitudinaria y ese conglomerado de gente que luego va y convive con sus adultos mayores y es ahí a donde nosotros queremos apuntar de tomar conciencia de esa relación directa que hay entre ir el sábado a una clandestina o como quieran llamarle y el domingo sentarnos en la mesa familiar. La terapia intensiva tiene un nivel de ocupación alto, también con muchos accidentados. Nosotros hemos mantenido la media y se ha incrementado en las dos fiestas con respecto al 2019 el aumento, el ingreso por accidentes, heridos y agresiones. Eso lo hemos visto en estas dos fines de semana largo, podríamos decirle que pasaron recientemente y bueno, eso sí nos da una alarma porque nos ocupan camas críticas tanto en la accidentología como en los heridos que tal vez deberíamos usar para pacientes COVID. Es ahí donde, bueno, al no bajar el no COVID, nosotros nos estamos quedando con escasas camas para el COVID y ese es el llamado que hacemos porque realmente más allá del cansancio de los terapistas, de las enfermeras, de la mucama y de todos los empleados del hospital, porque ayer lo decía que acá realmente más allá de que terapia está ocupado, realmente el incremento que ha tenido todas las áreas del hospital ha sido importante en este 2020 a punto de partida del COVID. Entonces todo el personal está cansado y en esto hay que seguir dando batalla, pero también tenemos que tomar conciencia que debemos bajar, como dijo la ministra, el número de contagios para que esto empiece con la vacuna. Más los cuidados, empecemos a poder batir esta pandemia. Gracias. 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 Gracias.